A todos, gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir a trabajar al triángulo minero. Nos han contado que hay cosas difíciles aquí, pero estamos seguros que con la ayuda de Dios y trabajando en equipo todas las personas, vamos a lograr cumplir con ese reto que nos ha planteado por la Jefatura, que es la reducción de la accidentalidad, la peligrosidad, la actividad delictiva y además las muertes violentas. Tengo entendido que hasta el día de hoy en este departamento van 12 muertes violentas. Eso es un alto índice y debemos de trabajar todos con la familia. Aquí tienen que jugar un papel muy importante todas las instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Poder Judicial, todas las instituciones trabajando de la mano, la parte política, hablando con la gente. Tenemos que dejar la violencia, dejar todas las cosas malas y encauzarnos todos por el camino de la paz, la tranquilidad, la reconciliación, lo que orienta a mi gobierno. Disculpe que sea egoísta, que sea mi gobierno, pero es el gobierno de todos los nicaragüenses, el gobierno de todos los del triángulo minero que quiere que nosotros vivamos en paz y en tranquilidad. Pero eso no lo puede cumplir el gobierno si no es con la participación de todos nosotros. Todas las instituciones trabajando. Y vuelvo a repetir, los líderes comunitarios juegan un papel muy importante, hablando con la gente para que todos tengamos un mejor comportamiento. bajar un poco los ánimos y portarnos mejor. Hoy veníamos entrando aquí a Ciuna y estábamos viendo que muchos conductores andan corriendo a velocidad bastante fuerte, en motocicletas, sin casco, hay protección. Ya llevan cinco muertos en lo que va del año y creo que esto lo podemos reducir entre todos. Juega un papel muy importante ustedes como medio de comunicación, induciendo a las personas a que entre todos mejoremos. La accidentalidad se puede prevenir, la mortalidad en accidentes se puede prevenir. Y yo hago propias las palabras del director de la policía, que dice que si nosotros respetamos los límites de velocidad, si usamos el casco de protección y si no conducimos en estabilidad, vamos a mejorar en la accidentalidad y en la peligrosidad. Les hacemos una invitación a todo el pueblo de Ciuna, que nos unamos todos en función de mejorar la seguridad ciudadana entre todos. La policía sola no puede, pero entre todos podemos. Entonces nos unamos todos para que veamos las cosas mejor, trabajando en equipo con todas las instituciones y nosotros como policía también estando ahí en todas las actividades. Vamos a tratar de ir a los barrios a reunirnos con los padres de familia, con los jóvenes, vamos a ir a los colegios a reunirnos con ellos, vamos a darle más actividad a los compañeros de asuntos juveniles, a los compañeros de educación vial de tránsito, para que entre todos mejoremos. Hago un llamado a los conductores, que no es necesario que nos apliquen una multa por andar conduciendo sin casco. El casco salva vidas, muchachos y muchachas. Entonces queremos que a partir de mañana, pasado mañana, nos apoyemos todos y no volver a ver aquí en Ciuna ni en todo el triángulo minero un solo conductor que anda usando un vehículo, una moto, sin el casco de protección. Los conductores usar su cinturón de seguridad y repito, no conducir en estabilidad. Comisionado, ¿cómo se sintió con la calculosa bienvenida que le dieron no solo los de la policía, sino también los sectores? Muy bueno, muy bueno. Ese es parte del calor humano que necesitamos todos. Ese es parte de lo que tenemos que hacer todos en equipo. Vuelvo a repetir, la policía sola no puede, pero entre todos podemos. Y qué más agradable, qué más bonito, que todas las autoridades, nuestros líderes campesinos, nuestros líderes religiosos estuvieron ahí también. Entonces vamos a trabajar entre todos y estamos seguros que Dios dijo, Dios y orden, no Dios y desorden. Muchas gracias. Muchas gracias. El secretario de Marzo de Sevilla trabajó junto a nosotros en articulación con el pueblo organizado, con nuestra policía, garantizando la seguridad, la tranquilidad, que es un elemento vital, esencial, para que los pueblos se desarrollen, para que nuestra economía marche de la mejor manera. Hoy estamos dándole la bienvenida al nuevo jefe, la policía en el Triángulo Minero, al comisionado general Pedro Rodríguez Argueta, un compañero, un hermano que ha manifestado que viene a trabajar con la comunidad, que viene a articular el esfuerzo con las instituciones, con el pueblo organizado para fortalecer aún más la seguridad ciudadana. Nuestros hermanos en las comunidades, en los barrios, siempre están pidiendo más presencia de policías, eso quiere decir que hay confianza en la Policía Nacional y nuestra policía cada vez más perfeccionando sus planes de seguridad en el campo, los planes de seguridad en los colegios, esa articulación con el sector comercio, con los productores, es básica para que podamos tener mayor efectividad. Nosotros estamos contentos, alegres, con ese trabajo inmenso que realizan los hermanos de la Policía Nacional, hace menos de un mes tuvimos la inauguración de este hermoso y moderno edificio, que al final esto se construye para que haya mayor atención a la ciudadanía, para que podamos combatir de una mejor manera el crimen, los delitos que se nos presentan en todo el territorio. Así que estamos alegres y contentos, insisto, todas las autoridades municipales, las autoridades del frente, las instituciones del gobierno, pero también vimos representaciones de sectores que vinieron hoy, transportistas, las universidades, los productores, comerciantes, y de esto se trata, ¿verdad? Es que la policía surgía desde el cero popular, surgía desde nuestro pueblo, y que no sea desvinculado. En estos 43 años han trabajado cercanamente y eso hace que tengamos la mejor policía posible, la policía de la cual nos sentimos inmensamente orgullosos de ese trabajo que realizamos.